Estamos pasando por aquí por la avenida Caguas, al lado de Bolognesi, y hay una construcción de aproximadamente tres pisos de altura, y hay un material de construcción en la cabeza. Lo que informa es que se ha partido la cabeza, ya no sabemos qué magnitud es, qué tamaño habrá sido el daño, y bueno, el mismo encargado de cada construcción se lo llevó al hospital. ¿Al concreto que le ha caído ha sido bastante? Bueno, no se sabe, porque al llegar al lugar ya le habían trasladado hacia el hospital de Guaral, el mismo contratista de la obra la ha llevado al hospital de Guaral. ¿Pero vemos que no hay señalizaciones que digan que hay obras, una cinta amarilla, no hay nada? Bueno, por lo que se está viendo no hay. ¿Al parecido tendría tampoco permiso municipal para construir? Bueno, en ese caso ya tenía que venir el área correspondiente, que es el área de explicación, para que verifique si tiene su permiso, si están en reglas o no están en reglas. ¿Entonces le enseñaron solamente a la onda simple transeúnte? Claro, la señora, siempre transeúnte que cruzaba y supuestamente le ha caído meter la cruzada en la cabeza, ¿no? Claro, bien señora Cuyé. Por otro lado ha habido usted una... que han retirado abejas de algún lugar. Sí, yo soy en José Olaya, ya a la espalda del colegio inicial, ¿no? Se ha retirado un enjambre de abejas, donde se encontraba en el parquecito, ya por... que los sientan llamados, ¿no? A la escuela central serenalgo, ¿no? Para poder retirarlos, ¿no? Ya que es una zona que hay muchos niños, ya y evitar, ¿no? Cualquier tipo de enfermedad o un daño más fuerte, ¿no? Ya que no sabemos a personas si son alérgicas, ¿no? A picadoras de abejas, ¿no? Claro. ¿En qué lugar ha sido? En José Olaya, ¿no? A la espalda del colegio inicial, ¿no? ¿Desde cuándo habría llegado eso? Bueno, pues la señora dice que a partir de ayer en la tarde, ¿no? Ayer en la tarde, a partir de las 5 o 6 de la tarde, ¿no? Pero, felizmente, que a tiempo han ido ustedes a retirar. Exactamente. Ajá, nos han llamado y hemos ido y hemos retirado del lugar. Ya lo estamos llevando a un sitio más alejado de la ciudad, para evitar cualquier incidente que pueda ocurrir, ¿no? ¿En varios lugares han sido retirados ya hasta esta altura? Ya, en medio de primavera, ¿no? Todos los años, ¿no? Se retiran jambres de abejas, ¿no? En cualquier sitio se pone, ¿no? O sea, en un domicilio, en un parque, ¿no? Y lo que nosotros queremos, ¿no? Que las personas que vean eso, ¿no? Nos llamen, ¿no? Nos llamen. No las toquen. Ajá, para poder retirar del lugar, ya que no sabemos si son agresivas o no, ¿no? Para poder evitar, ¿no? Cualquier tipo de incidente, ¿no? Y no tirarle piedra ni palo, ni esas cosas, ¿no? Para poder evitar, ¿no? Y los niños, ¿no? Alejarlos de la zona, ¿no? Sí.